Bueno, nuevo precio de la AMD 7900 XTX. Hay que tener en cuenta que la tienda PC Componentes, cuando ponen un precio, no solo es el precio de la tienda. Es de los vendedores o tiendas que tienen aquí puestas para poder vender. Porque es como Amazon. Hay tiendas que se ponen en Amazon y venden a través de Amazon. Pero son ciertas tiendas. En este caso, la 7900 XTX de 24 GB la venden a 1642,98. Son revendedores. En este caso es esta tienda de aquí. Y ponen el precio que les da la gana. Otra cosa es que se la compren. Algo que no va a hacer la gente. Porque a 1642 euros es una auténtica estafa. No quiero hablar mucho del tema. Simplemente, como me habéis dicho que no he hablado en el otro vídeo, es que de madrugada no lo voy a hacer. Por respeto a los vecinos y porque tienen que dormir. Y había hecho el vídeo sin eso. Pero bueno, os lo hago con voz. ¿Qué quiere decir estos precios? Pues que es una auténtica estafa. Ya habéis visto cómo funciona en Blunders. Una auténtica basura de gráfica. En Ray Tracing lo mismo. Una basura. Hasta una 3080 va mejor. Entonces, sin Ray Tracing va muy bien. Pero, ¿qué? Es que no lo entiendo. No sé. ¿Qué quieren decir con eso? Y luego le pones a las Nvidia DLSS 3.0 Y bueno, pegan un zambombazo que lo flipan. Ahí estás. Y con FSR 2.0 Las pillan. A la 4080. Es que es increíble. No entiendo. No entiendo de qué va AMD. Y no entiendo los precios que ponen ciertas tiendas. No me refiero a PC Componentes. Exactamente. Porque PC Componentes es como una plataforma de venta. Y aquí está vendiéndolo esta tienda de aquí. Que o no sabe de qué precios pone. O no se entera. Se cree que por 1.642 euros la va a vender. Y el que sabe de gráficas. No la va a comprar a este precio. ¿Por qué? Porque funciona mal en Blender. Y funciona mal en Ray Tracing. Hasta una 4080 es mejor. Incluso la 4070 a ti. Será mejor que esta. En todos los aspectos. Hay que. Tú cuando compras una gráfica. Tienes que mirar el conjunto de la gráfica. Tanto el precio como el conjunto. No solo mirar que una gráfica tenga mucha potencia y muchos frames. Sin Ray Tracing. Y que no puedas trabajar con ella en Blender. ¿Solo la quieres para jugar? Pues para eso te compras un equipo serie S. Una serie X. Para eso te compras una consola. Y te la da más barato. ¿No creéis? Es que es increíble. Hay que ser. ¿Vale? O sea, tú no te compras una gráfica de 1500 euros. O de 2000 euros. Para jugar. Nada más. Es tirar el dinero. Y eso lo sabe todo el mundo. Si se ha vendido la 4090 a 2000 euros. Es porque la ha comprado gente para renderizar. Y para hacer tres dimensiones. Y algunos streamer para jugar. Porque quieren tener lo máximo. Y quieren decir al mundo de que ellos son mejores que los demás. Nada más. Es por eso. Queréis sinceridad, ¿no? De mi parte. Esto es lo más sincero que puedo decir. Esta gráfica es una auténtica basura. Y la otra lo mismo. La gama media que valdrá. Ayer por la noche valía 1200. Ahora mira. Ha cambiado a 1600. Valía 1378 o algo así. Y ahora vale 1642. Por las tiendecillas estas. De mierda. Que ponen los precios que les da la gana. Es el libre mercado. Ya lo sabéis. Aquí no tengo yo. Nada que decir. Cada uno pone el precio que le da la gana. Que es una auténtica estafa este precio. Sí. ¿Quién mejor irse a NVIDIA y comprarse una 4080? Es que encima, es que hacen atractiva esta. Por estos precios. Hacen hasta atractiva a una NVIDIA. ¿Veis 1499? Pues en la página web de NVIDIA. Vale 1300 y pico euros. Vale más barato. Y aquí sigue valiendo 100 euros más. De lo que tendría que valer. Bueno, pues nada. Es que si me entro en esto. No paro. Porque estoy muy... No sé si es disgustado. Porque quieren vender gráficas como si fuera la pandemia. Y vendernos a los que jugamos y trabajamos con ellas en 3D. Como si fuéramos de criptomonedas. Y como si no hubiera stop de nada. Esto no vale lo que dicen. Aviso. Esto no vale esto. Lo siento. Dejaré los comentarios abiertos abajo. Pero es que... ¿Qué? ¿Me vais a inundar de negativos el vídeo? Por decir la verdad. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que están muy baratas o qué? Esto es que llega uno a enfadarse. No es tan barata la gráfica. No son baratas. Ni las NVIDIA ni la otra. Ninguna de las dos. Y las AMD son una basura. Al lado de esta. Por ejemplo. Para renderizado de 3D. Es que es una vergüenza esto. Una vergüenza lo que ha hecho AMD. Yo no sé qué hacen los ingenieros de AMD. Pero vamos. Yo los tiraba a la puta calle. A todos. Vamos. ¿Cómo podéis hacer una gráfica que no se puede renderizar con ella bien? Comparada con las NVIDIA de 4.000. ¿Cómo es posible? Que una 3.080 que ya lleva dos años y vale menos dinero. Tenga mejor renderizado que una 7.900 XTX. Es que es vergonzoso. Bueno, total. Es que... ¿Qué queréis que os diga? No sé. Es que ya no sé qué decir. Es vergonzoso. Un saludo.